Dime si me quieres Dime si acuerdas la cosa que te regalé en la última cita Si te regalé en la última cita Dime si te regalé en la última cita Dime si está todo bien Solo tu discurso, una peleita, cosas de amor Dime si te regalé en la última cita 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 Dime si te regalé en la última cita